Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. A partir de este momento en Ecomedios, comienza sin corteza. Con la conducción de Hernán Asensio y Miguel Sáenz. Producción Lucas Landucci y la participación especial de Inés Biscupovich. Inés Biscupovich. Mucho bárbaro. Mirá, nos dan el aire, me dice Gerardo. Así que muy buenas noches, audiencia. Bienvenidos a Sin Corteza Radio. Buenas noches, Hernán. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, chicos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Luqui, buenas noches. Buenas noches, Gerardo, nuestro operador estrella. Muchas gracias por estar, por ser como sos. Te queremos. Queremos ahí reforzarlo. Y reforzarlo. Así que tenemos un programa bárbaro hoy. Estamos llegando a fin de año. Este año tan particular. Hablábamos el otro día, Hernán, de esto. De que a veces uno putea el año, viste. Pero estamos acá, digamos, tenemos que valorar las cosas que tenemos. Tenemos que ser agradecidos. Y en ese sentido, eso. Es una fiesta también poder cumplir con otro diciembre. ¿No te parece? Es una fiesta. Sí. Totalmente de acuerdo. Tenés razón. Tenés razón. Y aparte, yo creo que en este año, en alguna medida, estuve como trabajando y ejercitando mis facultades premonitorias. Así que después, cuando ingresemos en la noticia, vamos a poder decir, o voy a poder mandarme la parte y decir, evidentemente, no tengo la bola de cristal. Pero, más o menos, de algo tan tarado que no es. Ya me acuerdo. Ya me acuerdo lo que decís de principio de año. Cuando escribiste aquella nota sobre una normativa a la cual vamos a hacer referencia. Pero bueno, nos metemos en el programa porque hoy tenemos, vamos a hablar de economía, de urbanismo, de los objetivos para el desarrollo sostenible. Estamos en el segundo bloque y ahora nos vamos a meter en un conflicto muy poderoso, muy potente, que ha atravesado el programa de punta a punta, que tiene que ver con los residuos y que tiene que ver con el agua. Pero me gustaría arrancar con lo primero. Los residuos. A ver, cuando yo iba al colegio, iba a la escuela técnica, yo tenía el profesor de dibujo técnico de apellido Rodríguez. Cada vez que metía la pata yo me miraba y me decía, Asensio, otra vez de nuevo usted con esto. Entonces, yo le digo al gobierno nacional, gobierno, ¿otra vez con esto? ¿Puede ser que en cada una de las administraciones, otra vez de nuevo con esto? Denuncian que la Argentina volvió a importar basura. Así lo señaló la Federación de Cartoneros que presentó un pedido de informes a los ministerios de Ambiente y Desarrollo Productivo para conocer los pormenores del acuerdo y quiénes se beneficiaron con la importación de la basura. Esta semana la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores de Argentina presentó un pedido de informes a los ministerios que acabo de decir sobre la importación de basura. El conflicto comenzó luego de que se conociese la información sobre un nuevo acuerdo de importación en curso y el recurso presentado por la Federación busca acceder a información sobre quiénes importaron. Si esas personas recibieron subsidios del Estado, los dólares que se fugaron para sostener esta operación y el procedimiento de control y auditoría realizado por el Estado sobre el posible material que haya ingresado. Así que, te tengo que decir, Miguel, otra vez de nuevo, esto ya había pasado en la administración anterior con este decreto que permitía esta barbaridad y parecería ser que esta nueva administración, tomando el testimonio de la administración anterior, sigue para adelante con esta barbaridad que sabemos que nos perjudica a todos y que es altísimamente costoso para la nación. Sí, sí, hay que ver de dónde viene, hay que ver la denuncia, por supuesto, y cómo prospera, pero la verdad que quisimos ponernos en contacto con la Federación de Cartoneros. No tuvimos suerte para este programa, pero vamos a seguir insistiendo porque queremos conocer más sobre este tema, sobre esta denuncia en particular, para llegar más a fondo. Es totalmente, es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer. Hay que empezar, aparte, vos sabés que por la Ley Nacional de Información Pública, que se vio vigorizado además por el acuerdo de Escazú, recientemente firmado por México y que entró en plena vigencia, la realidad es que el gobierno no puede hacerse el sonso y no puede dejar de informar, en este caso, a la Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores de la Argentina, de qué material se importó, las toneladas que se importó, si efectivamente se llevaron adelante el pago de subsidios o todo lo que tenga que ver con esta operación. No puede ser negado porque es información pública de contenido ambiental. Tal cual. Vamos a esperar para cuándo lo informen, entonces. Esperá a ver cuándo lo informan, Hernán. Seguramente vas a descubrir, vas a hacer visión de otras cosas mientras tanto. Claro, me voy a ir comprando una reposera, no una silla para esperar, una reposera de tres posiciones. Así estás un poquito más cómodo. Claro. Les quiero contar, Lucas, Hernán, y cambiando un poquito de tema, y yendo a la segunda noticia que tenemos, que finalmente lo exteriorizamos, lo que voy a decir. Pero el agua comenzó a cotizar en el mercado de Wall Street. Qué hijo de puta. Así como lo escuchan, así como lo escuchan en el agua, comenzó este lunes a cotizar como dólar futuro. Imagínense una situación así, pero de la misma manera que cotiza el oro, de la misma manera que cotiza el petróleo o el trigo, comenzó a cotizar en la bolsa de Estados Unidos, allí en Nueva York. Esto debido a la creciente escasez, cada vez más evidente en todo el globo, y de alguna manera lo presentan como una suerte de protección para los agricultores, para los fondos de inversión, para los municipios, que podrán, digamos, protegerse del ir y venir de los cambios del precio de agua. Y hoy, ¿querés saber cuánto cotiza el metro cúbico? Tengo el número. Soy todo ellos. Bueno, 0,40 centavos de dólar. Vos sabés que yo esto, yo soy Hernán Asensio Nostradamus, porque este año, en una nota que nos habían hecho los chicos de Somos Norte, del noticiero, yo le dije, le digo, nosotros cuando contaminamos los ríos, que tiramos literalmente la mierda al río, que llenamos los ríos de mierda, que contaminamos absolutamente todo, que un recurso tan preciado como es el agua dulce, lo escupemos, le cagamos encima y le tiramos basura, yo dije que cuando vayan a comprar un litro de agua al supermercado y paguen 80 pesos el litro de agua mineral, ahí van a decir, ¿qué estamos haciendo? Y cuando yo dije que si en vez de pasar agua, pasasen Mercedes Benz 0 kilómetro, la gente seguramente no les tiraría piedra, ni los tiraría tambores encima, ni los mancharía con pintura, ni los llenaría de mierda los autos. Trataría de sacarlos para ganar dinero. Y en este caso puntual, esta fue la premonición que nosotros dijimos que hace años que venimos diciendo. El día que vamos a cotizar en bolsa, recién ahí vamos a tomar conciencia del recurso que tenemos. Y me permito estas palabras, hijos de puta, hijos de puta. Mirá, no, no, está bien la dimensia. Sí, Lucas. Pero tiene razón Hernán, realmente. Es gráfico el ejemplo de los Mercedes Benz, pero es así. ¿Qué tenés que esperar a que pasen autos o bienes materiales para cuidarlos? No, no, efectivamente tenemos que esperar que Wall Street, que nos diga el mercantilismo absoluto de Estados Unidos, según la cadena Bloomberg, dice la noticia, están destinados a servir como protección para los mayores consumidores de agua de California contra la subida de los precios y como indicador de la escasez para los inversores de todo el mundo. Es una locura, es una locura todavía, es una locura que nosotros... De los mayores consumidores, ¿y qué pasa con los menores consumidores, con los pequeños o los medianos? Y bueno, y a llorar al campito, ¿qué vas a hacer? Como siempre, a que los poderosos son los que dicen... Bueno, quiero avanzar, quiero avanzar, meterme un segundo y voy a dar otro titular que tiene que ver con esto y que refiere al tratado por el que México supuestamente le debe agua a Estados Unidos. Bueno, pará que ya debo tener la presión en 17, boludo, pará un poco. Tranquilo, tranquilo, hemos convocado a un especialista en el tema que le estamos dando paso a través de la plataforma Zoom para que, bueno, esto nos acerca, nos acerca a todo el mundo. Ernesto Ortega se está ahí conectando y me gustaría, Lucas, que lo introduzcas. Dale, Miguel, perfecto. Buenas noches. Ernesto Ortega es biólogo, es consultor de Medio Ambiente, Seguridad y Salud. Que hace 20 años que está brindando servicios de consultoría, gestión ambiental para H&S en México y no solo en México, sino también para toda América Latina. Así que la verdad que es un gusto tenerte, Ernesto, esta noche. A ver qué nos podés contar un poco de este tratado entre México y Estados Unidos, el tema del agua. ¿Cómo andás? Te saludamos de sin corteza. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto, Miguel. Gracias, Hernán, Lucas. De verdad, un placer estar con ustedes. Bueno. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo andás? Muy bien, muy contento. Muchas gracias. Estuve ahí con ustedes. Grandes recuerdos por ahí en Argentina, en algunos proyectos. Y bueno, queridos hermanos, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Pues sí, estaba escuchando este tema preocupante, ¿no? Que ahora ya cotiza en la bolsa de valores, cual fuera oro o plata. Por ejemplo, ¿cómo ha caído la noticia allá en México? Siento que no ha tenido la difusión tan importante o esa difusión que debería tener. Es una noticia bomba, es una noticia muy fuerte, pero no ha tenido esa relevancia en los medios. Muy pocos medios la han tocado. En México tenemos ya algunas situaciones. Les puedo poner un par de ejemplos. En México ya hay municipios donde el servicio de agua ya está concesionado, ya está privatizado. En la ciudad donde yo vivo, al norte de México, la ciudad de Saltillo, concesionó el agua por 20 años, el servicio de suministro y tratamiento de las aguas residuales por 20 años a la compañía Aguas de Barcelona. Y Aguas de Barcelona maneja el agua de la ciudad de Monterrey, de la ciudad de Tijuana, de la ciudad de Saltillo, de ciudades muy importantes en este país que generan bastantes recursos. Pobladas, con mucha industria asociada además. Así es, así es. Y el servicio suele ser eficiente, pero aquí entramos a unos temas de derechos humanos y de sobreponer la ganancia sobre el bien común, que yo creo que es el tema más importante. Lo que sucede aquí es, hay presupuestos que se tienen que cumplir, hay cuotas que tienen que cobrar a los usuarios y ha habido casos, por ejemplo, pues estamos aquí muy cerca de la frontera con Estados Unidos, es un cruce de migración muy importante, hay un par de casas de migrantes que apoyan a la gente que viene desde Centroamérica, migrando. Y a estos lugares le han cortado el suministro de agua por falta de pago. A algún hospital, la casa del migrante. Ha habido ejemplos como ese que están trastocando la Constitución mexicana donde se debe garantizar el derecho al agua y no sucede. Por supuesto, por supuesto, claro, por supuesto. Y digamos, o sea, es casi a dedo lo que me dice, porque si amparas a un migrante, recibes esta penalidad, digamos, lisa y llanamente. Sí, sí, sí. No, te iba a preguntar, Ernesto, ahí en la introducción nosotros habíamos visto una noticia de un acuerdo de mediados de 1900 que tiene, bueno, por supuesto, de protagonistas a México y a Estados Unidos por el agua de dos cuencas muy importantes que comparten estos dos países. Cuéntanos un poco de qué se trata este conflicto que hoy está y tiene al agua en el medio. Muy bien. Este acuerdo, desde 1930, 1935, México y Estados Unidos estaban intentando en ese tiempo firmar algunos acuerdos y obviamente el tema fundamental eran las cuotas de agua. Cuánto le tocaba a cada país, cómo iban a hacer esta repartición de este vital líquido. Hacia 1944 se firma el acuerdo entre México y Estados Unidos, donde es una frontera muy grande. Esta frontera que compartimos México y Estados Unidos son 3,141 kilómetros de frontera. 3,000 kilómetros de frontera. A lo largo de esta frontera se han contabilizado 11 acuíferos subterráneos transfronterizos que se comparten, que se han estudiado. Hay dos cuencas muy grandes, la cuenca del río Bravo, la cuenca del río Colorado. Y hay más o menos unas 20 ciudades sobre esta frontera, las cuales, bueno, del lado mexicano, del lado de Estados Unidos hay un número similar, 20, 25 ciudades. Estamos hablando de 50 ciudades más o menos que dependen del agua que hay en esta zona, que se acumula en esta zona y, bueno, ahí es donde empiezan las situaciones y los problemas. México, hay ciclos. En este tratado hay ciclos. Entonces, de manera anual se tiene que entregar una cuota. México tiene que entregar una cuota en algunas presas compartidas. Estados Unidos entrega también una cuota en otras partes del país repartidos entre las fronteras. Cuando se cierra el ciclo de manera anual, se tiene que hacer este cumplimiento. Históricamente, México ha fallado en estos acuerdos cinco veces. Sin embargo, todas se han arreglado de manera diplomática y se han llegado a buenos acuerdos. En el 23 de octubre se venció este ciclo. Bueno, en este año, perdón. Este último periodo, digamos. Este último periodo se estaba cerrando. Así que hoy tuvimos o en este año tuvimos una sequía atípica. No había sucedido. Llovió menos de lo esperado en este país. La niña, digamos, que se refiere. Le tocó exactamente. Exactamente. Tocó el fenómeno de la niña. Ustedes lo deben estar viviendo de manera similar y tenemos menos agua. Estuve preparando para esto. Estuve revisando varios textos, varias noticias. Y un problema que había tenido México es... Se esperaba hasta el final. Bueno, claro. Están las reservas de las presas. Se tienen aproximadamente 200 millones de metros cúbicos. Y México tiene que ceder una parte. Una parte de la cuota tiene que entregarse. 113 millones de metros cúbicos tienen que entregarse. Entonces, eh... No toma dimensión de lo que eso significa. No, 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 no se ve claro. No, 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 no se puede decir. Para los agricultores, para el norte, digamos, el norte mexicano, que es desértico, completamente desértico. Ese es un punto y ya has llegado a una introducción que me estaba saltando. En el país tenemos una disponibilidad de agua muy diferente. Al norte del país, más o menos 60% del territorio mexicano es desierto. El 40% del territorio es selva. Entonces, en este 60% que corresponde al norte del país, llueve el 25% del agua total para México. Y en el restante 40% del país recibimos desde el 55% al 60% del agua de lluvia. Entonces, del norte tenemos un déficit siempre, claramente, de agua. Así que es muy importante y muy relevante para el norte estas cuotas de agua. Bueno, cuando se anuncia que México tiene que pagar ya la cuota que le corresponde a Estados Unidos, surge una protesta legítima de agricultores, de ganaderos. De los regantes, ¿cómo se dice? ¿Perdón? Los regantes, digo. Exacto. A quienes requieren del agua. Así es. Para subsistir. No son los grandes lobbies, sino para subsistir. Exacto, exacto. Y empezó a correr un rumor de que no iba a haber suficiente volumen de agua. El gobierno estaba diciendo, sí, tenemos un volumen adecuado. En el estado de Chihuahua, principalmente, que era quien iba a ceder el agua en esta ocasión. El estado de Chihuahua tiene el tamaño de Alemania, si lo ponemos en un contexto. Es un estado grande. Tiene el tamaño de Alemania. Y ahora le tocaba a este estado ceder el agua. Empezaron los rumores. Los militares cercaron la presa. La gente fue con piedras, con palos. Dañaron la maquinaria de las compuertas, las bombas. Estuvo muy fuerte. Y hubo un par de muertos. Hubo detenidos. Fue muy grave. Fue muy grave. Entonces, la verdad que... Sí, sí. Es un antecedente. Disculpame que te interrumpa, Ernesto. Pero es un antecedente porque en la introducción hablábamos del agua cotizando en Wall Street. Tú refieres ahora a este conflicto bien concreto de Estados Unidos con México. No es una especulación financiera, sino que es un conflicto fronterizo por el agua. Y lo que decías vos, Hernán, digamos, esto lo venimos diciendo, no es algo nuevo, no es algo que tengamos que rasgarnos las vestiduras, que de repente se nos ocurre que el agua es importante. Lo que pasa es que ahora lo estamos evaluando en la bolsa de Nueva York y realmente toma otra relevancia. Claro, la mano izquierda parece que no sirve, pero el día que te falta, mamita, ¿no? Sí, exactamente, exactamente. Y ahora que se tiene esta presión del pago, los usuarios, los regantes se dan cuenta, van y acceden a esta confrontación con el gobierno. Bueno, finalmente el gobierno toma, bueno, un poco tarde la decisión de replegar a los militares. Hay estos enfrentamientos, hay heridos, hay muertos, que es grave, que es bastante grave. Pero al final logran sentarse, logran discutir y se llega a un acuerdo. Se cede el agua a Estados Unidos y queda una reserva aproximadamente de 87 millones de metros cúbicos para la zona. Con lo cual, el gobierno menciona que es un volumen suficiente de agua, que esto va a mantener con recursos de agua en los próximos tres meses. En México empezará entre abril, más o menos, abril-mayo, la temporada de lluvias. Entonces, entre los próximos tres, cuatro meses, el gobierno menciona que va a ser suficiente. Pero bueno, puedo entender la incertidumbre de los usuarios al escuchar esta... Totalmente, pero bueno, este es un pequeño, no sé, estoy pensando en bandera blanca, en un manto de tranquilidad temporal. Pero bueno, me gustaría ahí avanzar en algunos ejemplos que tú tenías sobre alguna cervecera allí, que me acuerdo que me habías comentado. O mismo, porque bueno, pensando también en el tiempo que nos queda, que nos puedas contar un poco más sobre el desarrollo de proyectos que tú estás liderando. Me interesa lo de la cervecera. Me interesa lo de la cervecera. A Hernán puntualmente le interesa la cervecera. A todos nos interesa. ¿De qué se trata eso, Ernesto, por favor? Mira, la corona, la cerveza que ustedes conocen también por allá, bastante conocida, fue vendida a una marca europea. Entonces, esta marca europea, Constellation Brand, gana una concesión para uso de agua en la frontera. Justo en la ciudad de Mexicali, una ciudad que tiene déficit de agua, que históricamente tiene problemas de agua, gana una concesión. La Comisión Nacional del Agua en México le da la concesión para uso de agua. La Secretaría de Medio Ambiente le da los permisos para instalar la planta. Y entonces empieza la construcción. Cuando cambia el gobierno, cuando entra el gobierno de López Obrador, que cambiamos en 2018, se revisa, se revisa, se dan cuenta que hay algunas situaciones complicadas con respecto a los permisos, ¿no? Pero bueno, eso a mí no me consta. Eran algunas cosas que se hablaban. Sin embargo, el tema principal es, estamos en una zona donde llueve poco, estamos en una zona donde hay déficit de agua y se piensa instalar y construir una cervecera, una cervecera que va a dar, va a abastecer principalmente el mercado de Estados Unidos. Toda la industria que tiene México a lo largo de la frontera es para maquilar y abastecer el mercado de Estados Unidos. Y bueno, es algo que mantiene económicamente esta zona, pero así es. Entonces, entra el nuevo gobierno, no está de acuerdo con la realización de este proyecto y convoca un plebiscito. Se hace un plebiscito en esta ciudad, solamente en esta ciudad y gana el no a la cervecera. Con todo, y la derrame económica que iba a haber y demás, gana el no a la cervecera y se elimina el proyecto. Afortunadamente hubo acuerdos con Constellation Brand, con la marca, y bueno, piensan reinstalar y tener y mantener las operaciones que ellos tienen en México. No lo tomaron mal. Vamos a ver en qué acaba. Finalmente, pues, es un negocio. Pero ese fue el tema de Constellation Brand. Pero mira, un antecedente fuerte, también del poder del pueblo, en ese sentido. Bueno, en un caso particular para una corporación. Sí, incluso poniendo en riesgo fuentes de trabajo, ¿no? Pero evidentemente la gente optó. Sí, sí. El agua, el agua. Estamos viendo, ya cotiza en bolsa. Entonces, si ellos tienen el agua, y tocando rapidísimo el tema del agua virtual, finalmente el agua tú la sacas de una cuenca y virtualmente la exportas en cerveza, en jugos, en leche, en productos, y estás perdiendo el recurso que tienes, lo estás exportando. Se vuelve un agua virtual que se va en un producto y la pierdes. Sale de tu sistema que tienes aquí, ¿no? Qué bueno ese ejemplo, Ernesto, porque esas son las externalidades que no asumimos como nación, en este caso, donde estamos exportando algo por un valor de mercado, pero cuando en realidad tiene otro costo ambiental, ¿sí? Así es, así es. Así que, pero bueno, estamos llegando al final del bloque, Ernesto. Nos gustaría, primero, agradecerte muchísimo el tiempo que hayas podido compartir. Esta realidad que nos toca del Zoom y de la virtualidad nos acerca, porque tú estás allí en Saltillo, a 10.000 kilómetros de distancia, y bueno, y podemos charlar, y eso también, la verdad, que es un valor agregado importantísimo, el que nos puedas contar de primera mano lo que está sucediendo. Sí, una pequeña parte de lo que pasa aquí en México. Pues yo les agradezco mucho, y pues a la orden, un placer platicar con ustedes. Ernesto, muchísimas gracias por haber participado, por habernos ilustrado desde las circunstancias que están acaeciendo allá en México, y como siempre digo, fundamentalmente gratis. Un placer, un placer. Gracias, para cuando nos veamos, una cerveza. Lucas. Ernesto, unas coronas. Ernesto, ¿dónde te podemos ubicar? Si la gente te quiere contactar, de dónde sea. Bueno, acá ya somos internacionales, así que nos puedes dar tu contacto, el mail, lo que sea. Claro que sí. Les dejo mi correo electrónico, el de la compañía que tenemos, una consultora de servicios ambientales, eortega.bgomexico.com.mx. Estamos en LinkedIn como BGO México. Mi Twitter, Ortega-17, arroba Ortega-17, y bueno, visítenos por ahí. Tenemos varios servicios que podemos también ofrecer, y hemos trabajado en América Latina, como mencionaba Miguel. Perfecto. Bárbaro. Ernesto. Muchísimas gracias. Excelente. Muchísimas gracias. Estamos hablando. Vamos a una tanda cortita. No se vayan. Volvemos sin corteza. Muchas gracias, Ernesto. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, eliminá, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Contestador 5-254-2353 Si hay medio ambiente para humanos ¿Dónde está la otra mitad? Que no se pierdan mis hermanos Irreverencia ambiental Nos sumergimos en las oscuras aguas Bebemos la conciencia que nos purifica el alma Nos lleva serpenteando la esperanza De que un día tengamos un planeta Que no viva en agonía Una utopía, una quimera Más vale ir a luchar que despertar Me echó cartera Ríos sanos, comunidades sanas En la salud del río Que está jugando con la cortina Ahí va, ahí va Sí Cortés, entonces estamos de regreso Después de hablar con Ernesto Y la realidad latinoamericana La realidad Ahí más que nada del norte De América De nuestros hermanos Casi, casi, ahí Ahí en el límite ¿Cómo en el límite? A mí lo que me gustó fue lo del agua virtual Interesante el concepto ese Me sorprendió Bueno, se está hablando mucho de eso ahora Con las contribuciones determinadas De cada nación Para asumir el acuerdo de París Y de qué manera vamos a bajar Las emisiones de gases de efecto invernadero Y cómo, digamos Profundizar en estos conceptos Que tienen que ver con la eficiencia En el uso de recursos Bueno, lo hemos hablado en distintos programas Y esos son conceptos económicos Que refieren al tema Es una locura Es una locura total Hoy no me voy a poder dormir Voy a llegar a mi casa Regulando en 18-8 Más o menos Depresión arterial Estoy desquiciado Ya perdí la voz El poco pedazo de voz Que me quedaba De los nervios Ya estoy totalmente difónico Así que La verdad es que yo Esto lo veníamos Yo no, nosotros El equipo Lo veníamos hablando Lo veníamos sosteniendo Lo veníamos avisando Lo veníamos De a poquito Haciendo público Y hoy en día Yo Wall Street Y la cotización del agua Y vos mirá Los mexicanos El quilombo que tienen El quilombo que tienen Al punto tal Al punto tal Que una de las industrias Menos Menos complejas Para el medio ambiente Por el tipo de 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 producción Son las cerveceras Pero al punto tal Que tuvieron que darle Una patada en el culo A una industria Hermosa Que habría Un montón de fuentes De trabajo Porque precisamente Lo que estaba en juego Era el recurso De esta gente Era el recurso Del agua O sea Chicos Váyanse A otro lado Porque no tenemos Plata No tenemos ni agua Para hacer cerveza Es Entonces Tomemos lo que está Es una locura Es un cuento Chino Tomemos lo que está pasando En un país Que está acá cercano Que es Que comparte Gran parte De la cultura Con nosotros En un hermano Latinoamericano Y O hispanoamericano Y Tomemos Tomémoslo Y capitalicémoslo Lo que le está pasando A estas personas Entonces A ver Y mi pregunta es Que no No es ciencia ficción ¿Entendés? Está acá Vos me decís Un tipo que Un tipo que envenena Una industria Que envenena Un arroyo Que pone en riesgo Que pone en riesgo Que enferma A nenes A nenas A mayores A normadas A personas comunes Que los enferma Que hay malformaciones Como consecuencia De las contaminaciones Con metales pesados Y la mar en coche ¿Qué diferencia hay Entre un terrorista Que ejecute Este tipo de actos Con otro que viola nenes? Porque nosotros Los queremos matar A todos los que violan nenes Los queremos matar Estamos Tienen que ir presos No pueden salir más Y esto sinvergüenzas Porque si vos me pones Si vos Si yo tuviera que ser víctima De un delito Una víctima atroz De un delito La verdad que prefiero Ser víctima De una violación A víctima De una malformación Imposible de recuperarme En toda mi vida Como consecuencia De la contaminación De origen ambiental Entonces Tomemos conciencia Que estos tipos Y estas tipas Y estas personas Que ejecutan Este tipo de actos Son verdaderos Terroristas Y que no podemos Lo peor que nos puede pasar Es lo que está ocurriendo Que lo normalicemos Que pase a ser Todo parte De Bueno Y si Que se yo Y el río Lo vienen contaminando Y hace tanto tiempo Que ya No me acuerdo Aunque mi abuelo Pescaba y se comía Los pescados del río Pero ahora te comes un pescado Y te sale un ojo en la frente Entonces La pregunta es O Lo 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 importante Y lo que uno Tiene que Poner Como válido En En la escala De valores de uno Es A ver Che Estamos contaminando los ríos Si es atroz Si es atroz Podemos seguir Podemos seguir Admitiendo este tipo De conductas No Denunciémoslos Si es un delito Que vayan presos Estos tipos Que ejecutan Este tipo De actividad No sé Por ahí estoy Gracias No, no, no Hernán Me quedo Con lo que decís Retomo Una palabrita Esto de Naturalizar Naturalizar La degradación Del ambiente Naturalizar La contaminación E internalizarlo Como algo Que es válido Y que Es un problema Del otro Y vos ahí dijiste Denunciemos Involucrémosnos Y este programa Tiene mucho de eso Cuando Nos juntábamos Con Luca Con Hernán Y con La gente del instituto Y hablábamos De De transmitir Un mensaje Buscábamos Exactamente Lo que acabas de decir Con 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 sus bemoles Pero es eso Es eso Y Dejame Dejame introducir A lo que viene Porque En ese En ese No naturalizar La degradación Del ambiente Necesitamos El apoyo De la ciencia Porque Necesitamos Darle sustento Fuerte Científico Para poder Fundamentar Cada una De estas apreciaciones Y una de esas Y una de esas Ciencias Es Es la economía Y para eso Trajimos A un A un Especialista A Santiago Antonioli Que me gustaría Por favor Lucas Ahí le estamos Abriendo la puerta Cordialmente A Santiago Que lo puedas Introducir Lo presentamos A Santiago Santiago es licenciado En economía Tiene un máster En economía Urbana Y además Especializa En temas De planificación Urbana Y gestión Sostenible De ciudades Este Bueno Acá tengo Una Otra cosita Más Creo que Ferviente Hincha Huracán Eso no sé Si lo tenía De decir Pero bueno Santiago Buenas noches ¿Cómo andás? Buenas noches Sin corteza Germán ¿Cómo están? Agradezco Particularmente La distinción De mi simpatía Por Huracán Todo el resto Todo el resto Bien a continuación Gracias ¿Cómo andás? ¿Cómo andás Santiago? Qué chachara Todo bien Muchas gracias Por la invitación Un gusto Muchísimas gracias Por aguantar Hasta esta hora Sabemos que Es una época Es una época complicada Con muchas cosas Entre manos Y bueno Nada Agradecerte Muchísimo El tiempo El espacio Y bueno Veníamos hablando Un poco De Esto de Darles Sustento Científico A Soluciones Para estos problemas Que identificamos Venimos hablando Mucho de los problemas Hablamos en el primer bloque Del problema del agua Pero bueno En esta búsqueda Del sustento científico Queríamos ver ¿Cuáles son Los desafíos Pensando En lo que nos decía Lucas Que vos Te especializás Que tiene que ver Con planificación urbana Con sostenibilidad ¿Cómo 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 lo ves vos? Escuché un poco La entrevista anterior A ver Hay muchos procesos Que se estudian Desde la economía Para interpretar Efectos Positivos O negativos De las Diferentes Transacciones Económicas Que no están reflejadas En el precio Cuando el precio No termina de funcionar Lo que en economía ambiental Es como El primer capítulo Habla de externalidades ¿Sí? Yo En el afán De dedicarme a eso Buscando En qué podía ser útil Para tratar de contribuir En la agenda De la sostenibilidad Me especialicé En la gestión De ciudades Eso incluye La La Interrelación Entre Actividades De los gobiernos Nacionales Provinciales Y locales Hoy hay Muchísimo énfasis Puesto En La relevancia De los gobiernos Locales Porque se considera Que la provisión De bienes públicos Por parte del Estado Necesita la interacción Con la gente Para que la gente Se apropie De esos bienes públicos Y Y no los perciba Como ajenos O como bien comunal De todos Que lo sienta Pero Claro Frente a eso Un Un Hecho Sobresaliente Que se estudia Y es en lo que yo Más trabajo Es En que las ciudades Del mundo Pero particularmente Las argentinas Crecieron En los últimos Veinte Treinta años Muchísimo más En extensión Que en el crecimiento De su población Entonces bajó Mucho la densidad Y eso Tiene muchos Problemas Muchos problemas Tensiona Muchísimos aspectos De la agenda De la sostenibilidad En términos De emisiones De dióxido de carbono Uso De combustible Exactamente Exactamente Por las distancias Básicas Claro Tal cual En el uso Eficiente De las infraestructuras Ajá En todo ese tipo De fenómenos A ver Así como para Darles una foto En la Argentina Entre O sea Se venía estudiando Con imágenes Satelitales Satelitales Que se compraban A día del 91 2001 2010 Y se vio eso Como el crecimiento De las ciudades De las 30 ciudades Más grandes De la Argentina Había crecido Casi un 90% En expansión Y la población Un 38 Entonces la densidad Había bajado muchísimo Hoy Hace dos años Se convenió Con una agencia alemana Que tiene fotos De satélites Anuales Y se ve Foto Año a año Y entonces Aparte de esa información Que sabíamos De la extensión De las manchas urbanas Que se comían Lo que se llama El periurbano Que mucho es Predios agrícolas O Rurales Claro O casi Semirurales Mucho dedicado A la provisión De alimentos Para esas ciudades Y es lo que se come La ciudad Aparte de eso Hay dos componentes Muchos humedales Muchos humedales Muchos humedales Y después Hay otro componente Y después hay otro componente Importante Que son los vacíos urbanos Espacios que quedan O por sucesión O por terrenos Del tren Que no sé Muchos que son Del estado Muchos terrenos Del tren Que quedaron En desuso Que generan Espacios Sin uso Que rompen La continuidad De la ciudad Desvalorizan Los sectores Entonces Se trabaja mucho En A partir de ese diagnóstico Cómo se puede planificar Con los gobiernos locales Para hacer El entramado De la ciudad Más denso Y más eficiente En términos de sostenibilidad ¿Se entiende? Sí, perfectamente Claro Perfecto ¿Y cuáles son Esas soluciones Digamos Que planteás? Como Digamos Algunos ejemplos Que puedas abordar Mirá Ahí se combinan Tres cosas Básicamente Por un lado La planificación O sea Se trata de que Los gobiernos locales De esas ciudades Donde a veces Muchas veces Municipios Estamos hablando Entre Claro Claro Municipios Realmente Los gobiernos locales Casi Claro Casi siempre Son municipios Casi siempre Son colindantes O sea Están pegados Unos a otros No necesariamente Pero generalmente Es así Y tienen interacción Bueno El AMBA Es un caso Que ahora está Muy vigente Porque la interrelación De un montón De gobiernos locales Pero se intenta Que cada uno Tenga una planificación O sea Que trate de definir Un estado De la situación actual Como diagnóstico Y cuál sería El modelo deseado De esa ciudad ¿Cómo se logra Internalizar Al precio Todos esos efectos? Perdón Porque algo importante Para destacar Es que ¿Por qué se hace Sobre consumo del suelo? Porque la norma Del suelo En el uso Cuando se permite Si no se permite Y es por imposición Directamente no está Pero donde se permite Por ejemplo La instalación De barrios cerrados Ese tipo de cosas No internaliza Al precio El efecto De 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 la segregación La Lo poco Los efectos No tomados De las economías Que aglomeran O sea Toda la ineficiencia No está en el precio Entonces es un bien Que Efectivamente Se sobre consume Con la planificación Se busca Regular Eso De qué manera Y por ejemplo Que se regulan densidades Alturas de construcción Cada cuántos metros En radio Tiene que haber Una plaza Un equipamiento urbano Un hospital Todo eso va generando Que cuando se divide La cantidad de metros cuadrados Se edificar Por el tipo De suelo Bueno Se empieza a capturar Valor Para regular Una sociedad Una ciudad Que se ordena ¿Se entiende? Se entendió Se entendió Y eso es política pública Pura Política pública Pura 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 El otro componente Claro Es la planificación urbana Exactamente Dentro de eso Un componente importante Es la infraestructura O sea El agua El saneamiento La provisión De vivienda social Les contaba Que también Mucha vivienda social Se hace en los márgenes De las ciudades Y eso no termina Siendo del todo útil Muchas veces segrega Muchas veces tiene El acceso de agua Y saneamiento Que tiene que llegar Hasta lugares alejados No se termina Amortizando nunca Porque es una obra Que por la cantidad De gente No se justifica Pero se hace Bueno Ahí hay mucho Que sí El sistema De recolección De residuos También Lo mismo Lo mismo Tal cual Tal cual Bueno Por ahí Hernán Está buenísimo Lo que dice Hernán De La planificación urbana ¿No? Ahora La componente Que Determinante En esa planificación Más que Tiene que ser Por supuesto Lo económico Lo habitacional Los servicios Pero ¿Cómo entra Me imagino Transversalmente Lo ambiental La sostenibilidad Que decimos De esa ciudad Y ahí venía Perfecto O sea Ahí venía mucho Ese tercer eje Que es Como Te diría La concientización De la ciudad Local Del gobierno Y la ciudadanía Que tiene mucho Empieza Empieza con La medición Nosotros Medimos Muchos Indicadores Relacionados A lo ambiental En base A este Hecho Por decir Estilizado De ciudades Creciendo De forma No sostenible ¿Por qué? Para que la gente Perciba En la interacción De por qué Acaba un colegio O una plaza Y no va Un edificio Por decir O lo que realmente Tenga que ir Comprenda E internalice En su circunstancia Particular Los efectos Que a veces No se perciben En lo inmediato Que son esto Tipo la congestión El mal manejo De los residuos Sólidos urbanos Todo lo que tiene que ver Con lo ambiental ¿Se entiende? Te hago Y tengo una pregunta En esta planificación Genérica Que ustedes hacen De la mano O más bien Que ustedes llevan De la mano Al municipio Para de alguna manera Avivarlos De cómo se tienen Que hacer las cosas ¿Tenemos por ejemplo Un ítem Que sea Arbolado urbano? Por ejemplo Bastante menos De lo que me gustaría En el fondo O sea Para mí Es un patrimonio Reimportante De las ciudades Hasta desde el punto De vista cultural Te diría Pero la verdad Es que es un ítem Que queda Abajo en la priorización Respecto a otros Porque También Es útil La pregunta Es decir Cuánto esto En real Se aplica En los municipios Y nosotros Hablamos Así como En el mundillo De los que se dedican A eso Que será Un 30-35% Hoy Mirá De las ciudades Grandes De más de 500.000 Habitantes El 75% Tiene planificación Hay un 25% Que es mucho Para ciudades Muy grandes Pero incluso Las que tienen plan A veces A veces Te pasa Que El plan Está Pero Nadie Le abola Entonces Se empieza A trabajar Esto Es una agenda Que fue Tomando relevancia Los últimos 6-7 años Más o menos Donde algunos Municipios Empezan Y tiene mucho Que ver Con La conciencia Política Del intendente Alguna demanda Que empieza A aparecer En la sociedad Local Pero lleva Tiempo O alguna Causa en trámite Que algún juez Federal Le tire un poquito De la corbata Para que se avive Para que le suba Un poquito De sangre a la cabeza Claro Exacta A veces pasa Por el rigor A veces pasa Por circunstancias Que aparecen Y que empiezan A traccionar Las cosas En el sentido Correcto Sí, sí Funciona Y Santiago ¿Y te dan Bueno Los intendentes? Algunos Algunos Intendentes A ver O sea Cuando Depende Como en toda La política Mucho depende Del momento De la agenda Electoral Mucho depende De la sintonía Del gobierno Nacional Provincial Y del intendente Local La verdad Es que En la generalidad De los casos Históricamente Las provincias Estaban acostumbradas A mendigar Entre comillas Metafóricamente Obras Y hoy La obra Es a cambio De la planificación Y llegar con esto En algunos lugares más En otros lugares menos Cuando lo empiezan a ver Lo compran Porque también les permite Desde lo que llaman Políticas blandas Generar capital político Cuando lo hacen bien ¿Se entiende? Sí, sí Una conciencia Que esté en la agenda De la discusión pública El tema De la planificación urbana Che, Santi Y quedan afuera Los municipios Que no tienen un mango No, no necesito La verdad Es que con municipios Más chicos A mí Es lindo Nosotros Laboramos con municipios De todas las escalas La Argentina Tiene 2600 municipios Y en las ciudades chicas De la Argentina Crecen más que las grandes Todavía Porque ahí es más desordenado Muchas veces Te diría que pasa Más o menos lo mismo En algunas Como no tienen plata Están más dispuestos A predisponerse A toda la agenda De políticas blandas Para incorporar A ver si Ligan algún Claro 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 Algún plancito Algún plancito Claro A mí en ese sentido Me parece que está bueno Mirar la película Como en el largo plazo De que hace 20 años Nada de esto existía Y era todo Finto de la discusión Que sea lo que sea Es verdad Es verdad Es verdad eso Eso es un buen punto ¿Se entiende? Es un punto a favor Claro Es buenísimo Bueno Los temas ambientales En los últimos 20, 30 años Cobran relevancia Están arriba de la mesa Más o menos Más o menos Pero por lo menos salen ¿No? ¿No? ¿Por qué? Bueno Lo tuvimos Lo tuvimos a Pablo Que nos dijo Que nos dijo Que no Te quiero No dicen Te quiero La gente no le daba Mucha bolilla A los temas ambientales Claro Nosotros no Nosotros somos de otra época Nos dejan tranquilos Con alguna noticia Con un besito Con un besito Y una caricia Como un perrito En la cabeza Todo va a pasar Mi amor Todo puede Está bien Santiago La verdad que Nada Muy claro Había otro tema Que tenía ahí Pendiente Que ¿Cómo se vinculan Los objetivos Para el desarrollo Sostenible Con el laburo Que vos haces? ¿Es cierto En que los podemos utilizar? Si pueden llegar A tierra Finalmente Para nosotros Nos resulta Como una manera Útil De entrar También en esto De la oportunidad Política Muchas veces El intendente Viene con Che Yo quiero Estar en la Quiero la foto Con el ODS Objetivo de desarrollo Sostenible ¿Se entiende? El objetivo 11 Es el de ciudades Sostenibles Y tiene Una batería Muy grande De indicadores Puntualizando Uno es este De la expansión Urbana Otros son los De acceso A agua y saneamiento Otro es el De tenencia informal De la tierra Otros si tienen Planificación Hay un montón En la dirección En la cual yo trabajo Se relevan cinco Que son un poco Estos que les mencionaba Y a partir de eso Según en qué lugar Caes de No sé si Cantidad de gobiernos Locales Sobre cantidad Con planificación Sobre cantidad De gobiernos locales Bueno empieza La formulación De políticas Que van en ese sentido Ahí La medición Se usa mucho Las metodologías De Naciones Unidas Para llegar al municipio Con un diagnóstico Medio estandarizado ¿Entiendes? En eso es donde Más pesa Ahí es donde Está bien Se le da más Más bolilla Y aplicación Y que bueno Que tenga algo Por lo menos De diagnóstico Y utilizarlo después Para lo que necesitamos Efectivamente Bueno Santiago Muchísimas gracias Se nos está acabando El tiempo ¿Dónde te puede encontrar La gente? ¿Tenés Instagram? Twitter? No sé si escribís mucho Tengo No sé si querés compartir Sí En este En el ministerio Te puede encontrar Mi mail personal Es Santiago Punto Anto Claro En la cancha Huracán En el mismo sector Siempre Eso casi se asegura Cuando vuelve al público Y si no Santiago Punto Antognoli Arroba Yahoo Punto Com Siempre Predispuesto Al intercambio Y a A generar Unir con flechas Con la gente Que tenga inquietud Así que eso Santi Muchísimas gracias Por el tiempo Por aguantar hasta esta hora Un besito a la familia Igualmente Un gran saludo Para ustedes Muchas gracias Te quiero mucho Un abrazo grande Gracias Chau Santiago Gracias Bueno Ahí pasaba Pasaba Santiago Entonces Te pasaste Miguel Te pasaste Un capo Un capo Santiago Realmente Nos conocemos Hace muchos años Un profesional excelente Y un gran amigo Y así que Bueno Seguimos con la agenda Disfruté el programa Como nunca Qué bueno Qué bueno Hernán Hermoso Hermoso Lucas ¿Qué tenemos de la agenda? Teníamos un par de cositas lindas Sí Un par de cositas Yendo a lo sostenible Pero Rescato también Que necesitamos De esta gente Como Santiago La verdad Que está bueno Ver que hay gente Que labura Y le mete Esta energía Como Santiago Eso nos Reconforta un poco Porque siempre son todas malas noticias Pero realmente Esto hay que rescatarlo Y yendo a la agenda Este martes 15 A las 11 La alianza La alianza para la acción Hace una economía verde Las siglas son en inglés Son PAGE Conocida como PAGE Invita a participar De diálogo nacional Sobre transición justa Hacia un desarrollo integral Y sostenible Esto se puede seguir Desde la cuenta De PNUD Argentina El canal de YouTube De PNUD El martes 15 A las 11 Y al día siguiente El miércoles 16 A las 11 A la misma hora Está la segunda sesión De capacitación En consumo Y producción sostenible A través del centro De derecho ambiental De la UBA Este El formulario Para Para presentarse O para inscribirse Lo vamos a postear En nuestro Instagram En Arroba Sin corteza radio Así que el miércoles 16 A las 11 Está la segunda sesión De capacitación De la UBA Excelente Lucas Hermoso Bueno Tuvimos un lindo programa A mi se me pasó Volando No alcanza Evidentemente Hay veces que no alcanza Una obra Viste que vuela Vuela Es increíble Si Si Bueno Es como que Nosotros los ambientalistas Somos ciclotímicos Yo un día digo No Para que hago todo esto Para que litigo Para que hago denuncia Para que Voy a los tribunales Todos los días Para que De que sirve Si a nadie le importa nada El medio ambiente Y la salud de las personas A nadie Y yo a mi casa Desahuciado Y hay veces que me enrosco Y se me Y sube la presión Y Y hoy lo escuché Ernesto Lo escuché Santiago Y digo bueno Al fin de cuentas Somos unos cuantos Hacemos números Hacemos números Así que hay partido Que venga Que venga el partido Te lo hiciste Te lo hiciste Miguel Buena gente Muchas gracias Lucas Muchas gracias Hernán Lindo programa Nos vemos El jueves que viene 23 horas Sin corteza Tenemos Una gran sorpresa El jueves que viene A ver Si cambia un poco Estamos en otro En otro ámbito Apuntamos a eso Un besito grande Adiós Buenas noches Chao 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 ¡Gracias!